Mira, vamos a pegar estos en este, ¿ok? Una, dos, tres... No, este no. Estos. ¿Por qué quieres estos a fuerza? Acá hay otro. Muy buenos días familia y amigos. Ya tiene rato que despedimos a Toshkit. Se fue a trabajar, estamos al lunes. Y saben algo, ya estamos a dos días de que mi hermana venga a Japón. La verdad es que sí estoy muy emocionada de que ella pueda venir, de que pueda, pues aparte de conocer mi hogar y todo, pues que pueda disfrutar de Japón. Ya que este sería su primer viaje internacional de mi hermana. Su primera vez viajando sola y pues hasta Japón, ¿no? Ahorita voy a ir a dormir a Lunita-chan. Ya son las 10. Ya le toca su primera siesta, entonces vamos a dormirla. La misión del día de hoy, hacer un cartel de bienvenida para mi hermana. Ahorita no pudimos ir en la mañana al Jidokan porque estoy esperando un paquete, amigos. Yo quería que ya me llegara para que cuando Lunita-chan estuviera durmiendo, pues no tocara. Pero bueno, espero que llegue después de que Lunita-chan se despierte. ¿Verdad, mi amor? Porque luego te despiertan. Tienen sueño muy ligero. Pues vamos a dormir esta preciosura. Adiós. Me voy a dormir un rato para agarrar energías, diles. Pues fue todo un éxito. Ya dormimos a Lunita-chan. Espero que no vengan los de la paquetería ahorita en este momento. Si no, sí me la despiertan, amigos. Se escucha muy fuerte el timbre. Ahorita voy a aprovechar y vamos a preparar la comida y la cena de Lunita-chan porque ya no tengo nada en el refrigerador para ella. Vamos a preparar hamburguesas de pollo con verduras. Y para la noche quiero hacer unos pancakes de camote con calabaza. Así que, amigos, me voy a apurar en lo que Lunita-chan se despierta. Paquetería, no llegues ahorita. Llega hasta las once y media, que es la hora que se va a despertar. Eso espero. Así que vamos a apurarnos, amigos. Unos momentos después. Estamos casi terminando. Estamos haciendo pancakes de camote con calabaza. Y aquí voy a hacer hamburguesas de pollo con verdura. No sé por qué siempre que cocino me da hambre. Entonces estoy comiendo la comida de Lunita-chan. Lo que tengo que hacer hoy es tratar de acomodar el closet donde va la ropa de Lunita-chan para poder sacar ropa que ella ya no usa y tan siquiera desocupar uno o dos cajones para que mi hermana pueda meter ahí su ropa y pues no tenga que estar abriendo las maletas y cerrándolas por todo un mes, ¿verdad? Porque es muy cansado. Pues quiero sacar muchas cosas que Lunita-chan ya no va a ocupar para que así le hagamos espacio a mi hermana y ella pueda estar más cómoda. Y no les he dicho, pero para el cumpleaños de Lunita-chan quiero hacer una piñata. Ya estamos a lunes. Su fiesta se la vamos a celebrar el sábado. Según yo, estoy a tiempo. No lo sé. 12 segundos después. Lunita-chan despertó, amigos. Lo bueno es que me dio chance de cocinarle su comida. Ya son las once y cuarto. Apenas se despertó. Fui corriendo por ella. Y vean, lo bueno es que les digo que ya terminé. Ya se están cocinando sus hamburguesas. Por aquí ya terminé sus pancakes. Así que bueno, son las once. Ahora sí ya puede llegar el paquete. Ya que llegue, amigos. Lunita-chan se va a poner a leer en lo que mami termina de hacer sus hamburguesitas. Y como son las once y cuarto, pues todavía falta para la comida, amigos. Lo bueno es que me dio chance. Vamos a leer, Luna. ¿Qué tal? ¿Dónde está, Luna-chan? Oh, aquí está. ¿Dónde está, Luna-chan? Aquí está. Siguiente. Mucho gusto. Hola. Hola, Luna-chan. Mucho gusto. Siguiente. ¿Ya vieron su outfit de Lunita-chan? Este también nos lo regalaron en México. Unos tíos nos lo regalaron. De hecho, le dieron dos. Este de colores y uno más rosita. Y nosotros también tenemos. Así que eso lo vamos a ocupar después los tres juntos. Pero hoy se lo quise poner. Acaban de llegar nuestros paquetes, amigos. Que bueno, once y media puntualitos. Muchas gracias, señor, por traerlos hasta ahorita. No vean mi desastre. Señorita, usted está muy entretenida, ¿no? Con ese cargador. La estoy dejando jugar con el cargador, pero la estoy vigilando aquí. ¡Ay, Boo! ¿Quién es? ¡Boo! ¿Quién es? ¡Luna! Y los juguetes bien gracias, ¿verdad? Nada más vean. Yo creo a Lunita-chan me gusta tener así. Porque yo siempre que lo acomodo, va, lo desarma. Y ya me viene a seguir hasta acá. Y se pone a jugar con otras cosas. Ah, y también ama mis pantuflas. ¡Luna! ¡I see you! ¡Luna-chan! Eso siempre se lo dice Toshki. Siempre se ríe. ¡Luna-chan! ¡Ay, sí! Voy a empezar a sacar la ropita de Luna-chan que ya no ocupa. Y la vamos... ¡Ay, salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, señorita! Y la vamos a poner en bolsas. Luna-chan ya va a comer, amigos. Vamos a comer, señorita. A ver si le gusta. Y yo no sé qué me voy a preparar. Últimamente, le hemos estado dando elotes. Y los amo. Le encantaron. ¿Verdad, mi amor? Te encantó el elote. Vamos a comer, amigos. Yo aún no he preparado nada para mí. Pero creo que voy a hacer algo fácil. Huevo, ya saben. Oigan, ¿no les pasa que dicen que van a hacer solamente una cosa? En este caso, según yo, nada más iba a sacar la ropita de Luna-chan que ya no ocupaba. Y eso, según yo, era todo lo que iba a hacer. Pero vean el desastre que ya hice allá atrás. Dije, no, este mueble está muy... Dije, este mueble está muy desordenado. Necesito espacio. Igual me decía Toshki que ahí podía meter mi hermana sus maletas. Entonces, pues estoy haciendo un montón de espacio, amigos. Ya hasta me trepé. Parezco chango. Pero a mí que me encanta, amigos. Andarme trepando por donde sea. A Lunita-chan la tenía comiendo todavía. Y me está, ve y ve y se ríe y se ríe. Como diciendo, mamá, ¿qué estás haciendo allá arriba trepada? Luna ya terminó de comer. Es obvio que ya no me va a dar chance de terminar. ¿Por qué me va a querer estar ayudando, verdad? Hace un rato que estaba sacando su ropa. Me estaba ayudando mucho. Yo sacaba, ella metía. O yo metía algunas cosas, ella las sacaba. Ustedes entienden. Este trabajo en equipo a veces no nos ponemos de acuerdo, amigos. Ahí voy, amigos. Ya los dos. El de hasta allá arriba ya está ordenadito. Ahí ya cabe una maleta. Ya nada más me falta la parte de abajo. Así que le voy a echar ganas. A ver si Lunita-chan me da chance. Porque vean, ya quiere que le lea libros. ¿Qué quieres que te lea, Luna? ¿El de los tres cerditos? ¿Este está bien? Había una vez tres cerditos que vivían con su mamá. Un buen día. Su mamá les dijo que había llegado el momento de que cada uno construyera su propia casa. Amigos, ya me los he de memoria. Todos los días se los estoy leyendo. ¡Guau! ¿Cuántos cerditos ves, Luna? ¿Cuántos son? ¿Tres? Uno, dos, tres. ¡Guau! ¿Desaparecieron, Luna? ¿Dónde están los cerditos otra vez? ¿Dónde están los cerditos? Ya los encontraste. Muy bien, señorita. Nosotros ya nos vamos a ir a comprar. Vamos a ir a la tienda de 100 yenes. Está hecho un desastre en mi casa, amigos. Se las voy a enseñar al final del día. Porque ni yo sé cómo salió tanta cosa por aquí. Pero bueno, acompáñenme. Nos vamos a ir ya a las dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a llegar a casa. Y oigan, no manchen. Me tardé un montón allá en la tienda del dólar. Hasta Lunita Chan tomó su siesta allá. Ya despertó, véanla. Pero no creen que se durmió en su carriola. Sino que la tuve que cargar. ¿Por qué no quiso estar en la carriola? Solamente estuvo un rato, pero ya de ahí ya no quiso. Y dije, bueno, mi amor, te cargo. Tengo ni idea de cómo quiero hacer el cartel. Y estuve recorriendo toda la tienda para que me diera ideas. Se me fue el tiempo ahí. Así que bueno, ya regresamos. Ahorita de que tengo cargando a Lunita Chan, pues voy a meter la ropa que la venda mañana. Alguien se quiere poner por aquí, pero Lunita Chan no me quiere dejar. Voy a limpiar un poco mi closet, amigos, para hacer más espacio para que mi hermana pueda colgar más ropa. Pero Lunita Chan anda aquí queriendo jugar con las cajas. ¿A dónde vas, mi amor? ¿Qué quieres? Nos llegó la hora de la cena. Lunita Chan ya va a cenar. De hecho, ya se está muriendo de hambre. Y en lo que Lunita Chan cena, pues voy a apurar aquí al doblar la ropa que les digo que lavé. Para que lo podamos hacer rápido sin que Lunita Chan me esté ayudando. Esta sala ya me quedó impecable, amigos. En verdad estaba hecho un cochinero. Esa ropa es lo que saqué de Lunita Chan y un poco de la mía. De hecho, es ropa de maternidad que ya no uso. Por aquí Lunita Chan ya acabó de cenar. Pensé que no iba a querer comer los pancakes porque vieron que le hizo caras. Pero al final sí se las comió. Y bueno, amigos, yo ya puse el ofuro. Y nos vamos a meter a bañar en unos cuantos minutos. Voy a limpiar aquí el lugar de Lunita Chan. Mi amor. Nuran Chan, ¿cuántos años vas a cumplir? Uno. ¿Cuántos? Uno. Ya ni le puse el babero, se me olvidó. Vámonos ya, vámonos, vámonos. Uy, les presumo, les presumo. Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya. ¿Por qué guardaste esto en tu gorro? ¿Eh? ¿En qué momento? No me veas si comiste, creo. Señorita traviesa. ¿Guardó a su perrito? Vámonos ya, para que nos bañemos, señorita. Ya son las seis. Diles bye bye, yo me voy a dormir. Bye bye, oye su mí. Al día siguiente. Buenos días, familia y amigos. El día de ayer ya no continuamos grapando. Ayer, amigos, dormí a Lunachan y luego Toshki llegó. Preparamos la cena juntos. De hecho, hasta preparamos la cena de hoy para que hoy ya no estuviera cocinando y me apurara a hacer todo lo que tenga que hacer. Porque ya mañana llega mi hermana. ¡Yee! Llega la tía. Llega la tía. Y mi cartel que les dije que quería hacer lo dejé a medias. Ayer lo estaba haciendo en la noche, pero no lo terminé, amigos. Ahí va, ahí va. Va a la mitad, pero creo que sí me está buscando. También ayer en la noche nos pusimos a abrir todos los paquetes que nos llegaron. Y estuvimos acomodando pues todas esas cositas que pedimos. Y hoy, amigos, tenemos que ir sí porque sí al Jidokan. Porque hoy les van a estar festejando la Navidad allá en el Jidokan. Recordarán que les dije que hicimos como unas bolsitas para su regalito. Ya nos alistamos, son las 9. Estoy esperando un poquito más porque el Jidokan abre en 9 y media. Vamos a llegar temprano para que así Luna-chan se ponga a jugar antes del evento. Vamos a disfrutar del evento de Navidad allá. Es mi primera vez también de Luna-chan. Entonces, pues, tenemos expectativas muy altas. ¿Verdad, mi amor? ¿Quién sabe qué vayan a hacer? Bueno, me estoy alistando, amigos, para ya irnos en unos 10 minutos. Y al rato ya les voy a enseñar cómo queda mi cartel. Bueno, no sé si enseñárselos hasta el día de mañana cuando llegue mi hermano. Luna-chan, ¿quién viene mañana? Tía. ¿No? No, mi amor. Me encanta cuando haces eso. Oh, ¿te vas a parar? Oh. Tú puedes. Eso. Tú puedes, señorita. Guau. Ay, véanla. Les anda modelando el outfit de hoy. Ay, mi borrachita. Bravo. Bravo, Luna-chan. Si pudiste, mi amor. Oye, hoy vamos a ir al Jidokan para que les enseñes cómo caminas ya. Porque de que ya no hemos ido, pues, ellos se quedaron en que apenas te levantabas. Cuando ahorita que te vean, se van a sorprender todos de que ya puedes caminar, señorita. Así que vámonos, Luna. Vámonos, Luna. Diles, vámonos, amigos. Acompáñenme. Ya saben que les voy a tratar de grabar. No mucho, pero ahí trataré. Es que a veces es un poco imposible porque como hay muchos niños, pues luego quiero grabar, pero salen muchos niños. Y pues ya saben que también hay que respetar la privacidad de los demás, en especial, pues, de los nenes, ¿no? Les trataré de grabar. Vámonos, Luna-chan. Voy a alistarla, le voy a poner calcetas, una chamarrita y una gorrita. Ok, señorita. Últimamente le gusta ver mi ombligo. Pero no se ve. Está tapado hoy. Por aquí ya nos vamos. Les va y va. Luna-chan, no ve. Luna-chan, no ve. Por aquí alguien ya despertó de su siesta. Mi amor, ¿qué tal te fue? Amiguitos, me encantó la reacción de Luna-chan cuando vio Santa Claus. Me dio mucha ternura. Bájate con cuidado, mi amor. De pompas, con las pompas. Eso, bájate, por favor. Despacio, con mucho cuidado. Eso. Abajo, abajo. Yay, lo lograste. Vamos a jugar con tus juguetes de aquí. Disfrutamos el evento del día de hoy. Lo malo es que era justo en el horario que Luna-chan hace su siesta. Incluso ayer le dije a Toshki. Ay, no. El evento de Navidad va a ser a la misma hora que Luna-chan toma su siesta. Le dije, pues a ver cómo me va. Y sí, amigos. O sea, al principio Luna-chan estaba bien contenta. Nos fuimos temprano de aquí porque dije, no, pues que juegue un ratito antes de que empezara el evento. Pero ya en el evento todavía aguantó un poco. Pero ya como a la mitad ya no quería estar. Ya tenía mucho sueño. Y yo, ay, mi amor. Es que todavía falta Santa. Y ahí estaba. La andaba cargando, pero sí, ya no quería. Y pues nada más llegó Santa. Le dio su regalito a Luna-chan. Y nos venimos. Porque les digo que Luna-chan ya no quería estar ahí. Mira, ¿quién te dio este regalo? Santa Claus, ¿verdad? Enséñales qué te regaló Santa, mi amor. Santa le trajo dos juguetitos a Luna-chan, ¿verdad, mi amor? Le trajo este, amigos. Vean qué bonito. Y también le dio este. Bueno, ahorita que nos los enseñé Luna-chan. ¿Les puedes enseñar ese juguete que te trajo Santa, mi amor? Son esos que se aplastan y tienen agua adentro. Pero vean, yo les quería presumir la bolsita porque este es su pie de Luna-chan. Uy, está bien bonito su pie. Y ya me estuve mensajeando con mi hermana, con mis papás. Ya está en el aeropuerto ella. Ya está ahí en la sala de espera. Esperando a que aborden el avión. ¿Verdad, mi amor? Estamos a unas cuantas horas de que tía Jenny llegue. Yo creo que ahorita le voy a marcar a mi hermana. Nada más le doy de comer a Luna-chan. Y ya le marcamos para que cualquier duda me pregunte. Así que nada más vamos a preparar la comida de Luna-chan. Le voy a marcar a mi hermana. Le pregunté a mi hermana si estaba nerviosa y me dice que sí. Le digo a Toshki, ay, dice mi hermana que está nerviosa. Me dice, ay. ¿Y de qué me dice que está nerviosa? Ayer Toshki y yo nos acordamos de nuestras primeras veces viajando al extranjero. Y le dije, no, pues sí, con razón está nerviosa mi hermana. Porque eso obviamente, ¿no? Todo el mundo está nervioso cuando es su primera vez. Incluso hasta ahorita, ¿eh? Yo me pongo nerviosa. Ya sea porque cuando regresé a México iba embarazada, pues iba nerviosa. Y pues esta vez iba también nerviosa, pues porque yo iba con Lunita-chan. Así que todos los viajes han sido súper diferentes. Pero todos han sido muy agradables. Vean esta señorita. ¿Usted qué está haciendo? Está jugando con sus toallitas, ¿verdad? No sé por qué le encanta jugar así. Cada que encuentra sus toallitas, a fuerza las quiere abrir y las saca. Las saca uno por uno. En la mañana, antes de que Toshki se fuera, también hizo lo mismo con Toshki. ¿Verdad, mi amor? ¿Qué es eso? Es tu comida, mira. Está acá anda. Bueno, voy a recoger todo esto, amigos. Dame más, Luna. Gracias. Más, por favor, para que los metamos aquí. Gracias, señorita. Ay, gracias. Gracias. Yo veo más allá atrás todavía. Gracias. Allá atrás todavía hay más. Aquí. Todavía hay más papel. ¿Me lo puedes dar, por favor, para que lo guardemos? Oh, se cayó. Gracias. Terminamos de hablar con mi hermana. Ya está en el avión. De hecho, creo que ya despegó. Nos mandó un mensajito de que ya estaba sentada. Nos mandó video. Y todo salió muy bien, familia y amigos. Entonces, mi hermana ya viene en camino. Aquí estamos a martes. Son las 3.20 de la tarde. Y mi hermana va a estar llegando el día de mañana, miércoles. Así que, pues, nosotros ya estamos más que listísimos para recibirla. ¿Verdad, señorita? Una eternidad más tarde. No me lo van a creer, pero por aquí ya son 10 y cuarto. Me perdí, amigos. Lunita-chan ya está en su quinto sueño. Por aquí está Torsky. Ya está. Cenamos. Ya nos bañamos. Ya listamos todo lo que necesitamos para mañana. Porque mañana es el gran día. Y como cenamos un poco temprano, eran como las 7, ya tenemos hambre. Y estamos. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Todavía nos sobran ramen de México. Así que vamos a probar este que es de camarón fuego. Nunca lo hemos probado, pero la verdad es que huele muy picoso. Mi cartel ya lo terminé. Torsky dice que está muy bien hecho. ¿No nos mostraste? No. Bueno, más o menos. Más o menos les mostré, pero no el resultado final. Así que eso lo van a ver mañana. Cuando Lunita-chan esté esperando a su tía. Así que bueno, ya nos vamos amigos. Vamos a ver. Vamos a seguir pensando qué es lo que nos falta. Si no, ya nos vamos a ir a dormir. Porque mañana nos vamos como a las 10, ¿verdad? Ayer también. Nos dormimos bien tarde. Ay, ya nos vemos bien tarde. Ya nos vamos. Nos vemos mañana con la llegada de mi hermana. Así que bye bye. Bye bye.